Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre psicología y psicopatología. Vamos a intentar hablar sobre algunas dificultades o algunos escollos que existen en el campo de la psicopatología al momento de tratar de poder determinar qué es normal y qué es lo patológico. Lamentablemente, el intento de poder diferenciar entre lo normal y lo patológico es algo que viene un poco de la herencia médica y quizás en el campo de la salud física ha dado una buena empresa, por decirlo de alguna manera, pero en el campo de la salud mental no es ese el caso. Todo lo contrario, los intentos de descifrar, de poder separar, clasificar, establecer lo que comúnmente se llama nosografías, esos grandes manuales que describen cuáles son las patologías mentales, por decirlo de alguna manera y que intentan descifrar claramente qué es uno y qué es la otra como si fueran entidades separadas lo cierto es que por determinadas características o determinadas cuestiones no han dado sus frutos. En principio, los intentos de diferenciación que se proponen en los manuales los psicólogos clínicos y psiquiatras cada vez más recurren a muchos diagnósticos para poder determinar lo que le pasa a su paciente lo cual nos da la pauta de que, bueno, si siempre aparecen juntos ¿en qué medidas son trastornos separados? Ejemplo, como ocurre con los trastornos de ansiedad y la depresión en general aparecen como lo que comúnmente se llama comórbidos es decir, aparecen en conjunto, aparecen ambos entonces, esto nos da la pauta ¿qué sentido tiene diferenciarlo si al fin y al cabo la mayoría de las veces lo diagnosticamos en conjunto? bueno, ahí aparece un primer problema el segundo problema es que estas entidades que llamamos diagnósticos llámese depresión, ansiedad, la que ustedes quieran o con un código F. y los números que ustedes quieran la realidad es que por más que lo llamemos diagnóstico tal F.031 o 31, lo que sea o el número que se les cante la realidad es que no podemos decir que eso se debe a una causa específica por ejemplo decir, todavía no se ha encontrado algún patrón específico como si ocurre en la medicina en la medicina uno puede decir bueno, tal enfermedad se debe a una alteración de tal órgano o de tal molécula o lo que sea o de tal sustancia química en la psicología, en la psiquiatría esto no ocurre de hecho grandes trastornos que tienen digamos digamos se especula que su base es orgánica en su mayoría no se sabe bien todavía cuál es la causa orgánica que tienen ¿no? me estoy refiriendo particularmente a la esquizofrenia ¿no? y en cambio en otros casos como por ejemplo la depresión por más que se vean ¿no? algunos cambios en algunas sustancias y neurotransmisores no se sabe bien si eso es causa o es efecto todavía ¿es efecto de la depresión o es causa de la depresión? no se sabe y en general las causas parecen ser al fin y al cabo cuando los psicólogos y psiquiatras se ocupan de trabajar con esos trastornos trabajan sobre otras causas no sobre la depresión directamente por ejemplo que la persona consiga empleo que enriquezca su vínculo social que intente empezar a hacer actividades es decir al fin y al cabo ni siquiera hacer el diagnóstico no necesariamente te guía de qué tenés que ocuparte luego en el tratamiento ¿no? porque la depresión parece ser más un efecto de esa causa y si bien es cierto que muchas personas tienen por ejemplo volviendo a la depresión hay muchas personas que manifiestan los síntomas similares ¿no? los que llamamos síntomas depresivos como la pérdida de apretito el llanto el no querer levantarse de la cama etcétera es cierto pero también es cierto que las personas esas que supuestamente tienen ese diagnóstico también comparten contextos sociales similares por ejemplo en gran parte de las personas que caen en depresión o bien pierden un familiar o bien tienen una pérdida de empleo ¿no? en contextos de pérdida de empleo muchas personas hasta el momento aparentemente normales empiezan a tener sintomatología depresiva entonces ¿hasta qué punto es una entidad en sí mismo eso y no simplemente un efecto de unas causas sociales prototípicas? entonces en este punto hay que ser muy cuidadoso ¿no? porque corremos el riesgo de patologizar ciertas respuestas normales de las personas frente a circunstancias adversas entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto con esto no quiero decir que la psicología no pueda colaborar con estas personas que con los efectos desgastantes y el sufrimiento que esto ocasiona lo que estoy diciendo es el problema de conceptualizarlo como un trastorno ¿no? como una enfermedad como algo anormal esto es altamente problemático y básicamente esto lo que demuestra es que un poco en la realidad clínica de la mayoría de los psicólogos y psiquiatras es que estas empresas de tratar de hacer ya sea el CIE-10 el DSM-5 no importa no dieron los frutos ni el digamos el efecto esperado que en el campo de la salud mental se esperaba la realidad es que se ha invertido un montón de dinero en este tipo de investigaciones y no han conseguido ningún tipo de buen resultado si tienen algunos efectos positivos en algunos puntos que creo que es importante destacarlos primero que permitió una buena comunicación entre profesionales es decir que medianamente sepamos que estamos hablando de lo mismo ¿si? es decir si uno dice este paciente tiene un diagnóstico de presión bueno medianamente tenemos una idea de por donde viene la mano ¿si? esto es un punto a favor ayuda a la comunicación entre profesionales punto 2 que permite a veces establecer ciertos cursos de enfermedades entre comillas enfermedades lo digo ciertos cursos de estas problemáticas vamos a llamarlas problemáticas no enfermedades bueno ¿qué curso tienen? ¿qué curso van a seguir? si lo dejamos así ¿qué va a pasar si no le damos atención? bueno esto yo creo que es otro punto importante a tener en cuenta conocer poder ponerle una etiqueta poder ponerle un nombre permite establecer también ciertos seguimientos empezar algunas investigaciones eso me parece que está bueno pero el punto de vista clínico no aporta demasiado el punto de vista a los tratamientos porque en general no se encuentra ni una causa específica lo cual es importante tener en cuenta y segundo que al final el clínico se termina ocupando de otras causas y no específicamente del trastorno como decíamos recién en el caso de la depresión por ejemplo de la pérdida de empleo por ejemplo de la pérdida de actividades placenteras por alguna razón no las puede hacer porque las compartía con una persona que falleció y ahora no está entonces no las dejó de hacer no importa se termina ocupando de otras cuestiones entonces esto creo que es importante tener en cuenta hasta qué punto del punto de vista de la intervención nos es favorable pensar en términos de enfermedad mental lo cierto es que hasta cierto punto no nos es favorable y muchos modelos han propuesto formas distintas y ya esto no es nuevo fue problemático desde hace más de un siglo ya los psicoanalistas por ejemplo cuando empezaban a hablar de intentar diferenciar neurosis psicosis histeria perversión como modelos como unos primeros modelos muy rudimentarios de enfermedades de estructuras lo llamaban ellos ya se empiezan a dar cuenta de que hasta cierto punto encajaba todo el mundo ahí entonces dicen bueno en vez de hablar de patología empezaron a hablar de estructuras de estructuras de personalidad para tratar de matizarlo porque digamos alcanzaba toda la población al fin y al cabo después empezaron a hablar de que bueno todo el mundo es neurótico ¿no? bueno si todo el mundo es neurótico ¿para qué vamos a denominarlo de esa manera? no bueno pero está la neurosis excesiva y la neurosis per se y diferenciarlo de la psicosis se empiezan a enredar cada vez peor y no por condenar al psicoanálisis sino simplemente porque estos intentos ya desde el comienzo de tratar de separar algo normal de algo patológico no fue del todo óptimo ¿sí? otros otros modelos lo han enfatizado ¿no? esta distinción los modelos por ahí más cognitivos no trataron de volver a hacer otra vez lo mismo tratar de establecer algún criterio de conducta normal de la que no lo es y en cambio otros a lo mejor han desde el comienzo iniciado de otra forma diferente ¿no? este problema se lo han evitado pienso en los modelos conductuales que le hicieron muy sencillo el asunto dijeron bueno más allá de la conducta produzca o no produzca sufrimiento conducta es conducta punto y se sujeta a las mismas leyes los mismos principios del aprendizaje entonces tenemos que estudiar la conducta del ser humano que no consulta a psicoterapia como la del que consulta por un tratamiento psicológico de la misma forma ¿no? tiene que responder a los mismos principios y en ese sentido creo que fue un gran acierto lo que ocurrió dentro de los modelos conductuales ¿sí? principalmente el enfoque filosófico de autores como Skinner por ejemplo en este punto fueron mucho más inteligentes porque se corren de este campo de hay que estudiar lo patológico en confrontación a lo sano y tratar de establecer una diferencia me parece súper interesante este y por otro lado otros autores otros enfoques otros modelos como por ejemplo la psicología positiva también han enfatizado en esto de bueno está bien no hace falta un modelo que partamos de una filosofía de que a lo mejor en la persona que tiene el sufrimiento algo está roto algo funciona distinto que en los otros ¿no? las personas también tienen esas personas que incluso tienen una psicomatología también tienen muchos muchas potencialidades ¿no? muchos aspectos de su personalidad que funcionan también de manera sana entonces ¿a qué punto podemos decir que esa persona está enferma o no lo está? ¿no? otros modelos como AC por ejemplo hablan de que los procesos normales llevan también al sufrimiento ¿no? entonces ¿en qué punto es una cuestión de cantidad de qué se trata exactamente ¿no? si las personas aparente las que llamamos normales también tienen procesos psicológicos que los llevan a sentirse mal ¿no? ¿hasta qué punto el malestar también no es parte de la vida ¿no? entonces yo lo que le quiero transmitir el día de hoy es un poco esta cuestión ¿sí? no se trata de estigmatizar en este momento obviamente los procesos diagnósticos son necesarios nos permiten organizarnos un poco hasta cierto punto ¿sí? pero del punto de vista de las intervenciones clínicas el campo de poder establecer nosografías y psicopatologías y diagnósticos hasta cierto punto a veces es un escollo y es algo problemático ¿sí? está en el psicólogo clínico en el psiquiatra inteligente utilizarlos de una forma precisa utilizarlos de una manera hasta cierto punto pero no confiarse 100% de ellos en todos los casos ¿sí? hasta cierto punto es importante también empezar a también a psicoeducar a nuestros pacientes que el malestar es parte de la vida que muchos de los procesos en los cuales los pacientes traen a consulta a veces son procesos normales ¿sí? como el paciente que viene y dice tengo ansiedad y uno piensa yo también tengo ansiedad todos los días entonces ¿cuál es el problema? quizás que establece una relación distinta con esa ansiedad normal ¿no? cree que es algo que no tendría que estar que la está monitoreando todo el tiempo que está tratando de deshacerse todo el tiempo porque cree que eso no tendría que ocurrir es decir un montón de respuestas frente a procesos normales que quizás están haciendo que se les complique poder sobrellevar procesos normales pero que suponen sufrimiento ¿sí? así que bueno esto es un poco lo que les quería transmitir el día de hoy quería conversar un poco sobre la cuestión de los diagnósticos quería conversar un poco sobre hasta qué punto son útiles y hasta qué punto no quería conversar un poco sobre esta cuestión de que gran parte de lo que denominamos psicopatológico de lo que denominamos sufrimiento de lo que denominamos a veces como anormal no tiene nada al día normal espero a que les haya sido de utilidad espero que les haya dejado más preguntas que respuestas en este caso porque la idea era reflexionar un poco y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!